¡Mata contra una Karibis! Hombre, a ver Dentro de lo malo Debería estar bastante safe Contra un Hércules, ¿no? Otro Otro gracioso, tío Se ha pillado Bisse primero Supongo que esto me lo podré hacer En su cara Ayúdame, ven Vale Vamos a hacer las Bisse Tío, vamos a matarlo Pintada bien, ¿eh? El pago ya empezaba en el red Me estaba haciendo buen daño y tal Pero bueno ¿Te sirven dos bonus tracks, saludito? Bueno, Julio Empecé en el Mike por ti Juega en PS4 Y no voy a mentir Cambio a PC y me están partiendo los JT ¿Algún consejo? Tú sigue ello Que al final te va a gustar No te preocupes, Miguel Jugar en PC, digo Lo digo porque en Play Es una estafa ¿Me está congelando mi compa ¿O qué está pasando? Te lo juro No hay cosa que odie más Que esta mierda No cayendo en todo el centro, tío Una pregunta Si la Karimdi se mete en el suelo Pero no se sale del área Es como si Estuviese dentro del área Porque se ha metido en el suelo Es intargeteable No, no No estoy seguro, tío ¿Qué es el 27 ese que tienes encima de la vida? ¿Esto? Son las quests Como odio esas palabras, tío En inglés Quest Relic quest Básicamente Tienes como unas tareas En este caso es Matar o asistir en la muerte De 140 minions Y se te mejoran los relics En este caso el blink ¿Le he cortado? Ah, no Bueno, vamos a atarlo Me cago Oye, ¿cuánto dura eso? Gracias No, hombre, gracias, no Te tienes que suscribir ¿Qué te crees que esto es gratis o qué? ¿Qué es, piche? Bueno Vamos a hacer el red Rico poke, rico poke Vamos a gastar el dash Vamos a hacer las bits No tenía bits todavía Bueno Ya sabemos por qué no hay que pillar el culés Tan pronto Hay que dejarlo más para los 3k de helo Pero bueno, ahí yo creo que me lo baneará todo Cristo Joder, vaya hostia le he dado a eso El próximo prime se me acaba pronto Me he suscrito, acuérdate de mi nombre A ver ¿En quién estás suscrito, loquete? Muchas gracias ¿En quién estás suscrito? Te perdono Si me lo dices, te perdono Lo digo porque ahora nadie se puede suscribir con prime Ahora hay que suscribirse con tier unos En lo que se lleva En lo de alfa, ¿sabes? Se supone que era GM de duel en la pasada Kyo, que no podéis hacer comparaciones, tío En plan Hay diferentes niveles de GM, señores O sea, está el tweak Está Warchie Soy yo Y luego está el resto Alguno que otro te puede ganar Porque tenga mejor matcha Por lo que sea Pero es que Que no, tío Que hay muchísimas diferencias, señores De verdad Hacerme caso, tío Más que nada porque Soy yo el que está jugando Lo noto Hay que hacerse en DM al layo Cuando hace falta como el Kronos Yo antes me lo hacía por eso Hostia, tío El maestro del engaño Picha, pero yo que a mí o algo, tío En vez de gastarte la ulti ahí como un cabrón Por favor Lo utilicé ahora dos o tres semanas El primero en uno Que si me ha de NBA Bueno Espero que a Muraz no haya decime a NBA Nunca Hazte el Fatalis Nah Poner culo es nada de falta, tío Es que metes tanto burst Eh, se llega defensa ya Fua, me está haciendo mucho daño, tío Un comentario de esperar para jugar a Hércules Que te vas a encontrar Estás bien en DM y va a ser lo mismo Es que tengo ahora mismo 2500 o algo así, ¿no? Me refiero No es mucho Pero es que tampoco es poco Pero la diferencia entre 2000 y 2500 y 3000 3200 es bastante El price lo tengo de una minita Pero no te diré quién es Que yo, a mí me suda tres huevos, tío Donde lo tengas Mientras estés suscrito a mi streaming Y tú en concreto Tier 3 Tortugo, picha Así que van a funcionar las cosas Hazte críticos, timidín Me pasan unos críticos Y yo, ¿dónde está el chaval? No, mierda Se me ha olvidado por completo, tío Me dijo un chaval Hazte cucho de like a críticos Y te regalo 50 subs Algo así, me dijo Me lo estaba pensando Pero se me olvidó ¡Oh, no! Y hoy me sorprende Que no le haya de F6 Este pavo ya, eh ¡Qué listo! Por lo menos a limpiar a WoW Estoy suscrito por 6 meses ¡Vamos! Pensaba que eran 3 El otro día Otro chaval lo pago también 6 meses in advance O algo así, creo Pensaba que una de C en ley Te puede ganar Picha, que estoy jugando a Hércules Que nada le gana a Hércules Yo creo que ni Ego le gana a Hércules Es increíble Como ha pasado de ser Un personaje sin más A uno de los mejores picks en duel Y solo porque un tonto Lo estaba jugando Porque no sabe jugar otra cosa Que no sea Warriors ¿Quién será, eh? ¿Quién se habrá hecho Un puto Rob to Perfect Jugando Hércules Cronos y Tyr? Con toda la fe este venía ¿Verdad? El Javi Yo me refería a mí Pero el Javi también Es verdad Yo play Mucha gracias por los 6 meses Loquete Buenas Julio Hola Chava, me tiene uno aquí ¿Cómo estás? Ahora mismo Me están rascando La espalda Así que estoy a gusto ¿Cómo va a bailar? Pues vamos a hacer El baitedito del tonto De este tío ¿Saldrá? Un buen auto Le gana Hércules En late ¡Uh! Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser A ver A mi Hércules Igual no Pero a un Hércules Estándar Una o cuan Estándar Sí que le puede ganar ¿Eh? O igual no Bueno, no sé Hay muchas Variables En ese matchup ¿No crees? ¿Cómo buildeas Hércules En Conquest Eh... Hostia, no me acuerdo Eh... Golden Bow Con hacha Regrowth Pryguen Onis Spirit Rope Spectral O sea Spirit Rope O el Spectral Eh... Yo que... Hostia Que de oro Tengo ¿Cómo no? Se tendrá ulti ya Vaya por Dios Eh... Timing Tío ¿Cuánto dura eso? Algo bueno Tenía que tener Esa basura de ulti ¿No? Uh... A ver La clave aquí Va a ser sorprender Vamos a ver Cuánto dinero Podemos amasar 2.900 Más 2.400 Son 5.300 ¿No? Vale Y ahora Más 600 Que cuesta La pasilla El Deathbringer Buah Aquí vamos a venir Con unas hostias Cuidado ¿Eh? Name de la canción De fondo Killing out My closet Eminem Vale Necesitamos 5.900 ¿No? ¿Cuánto crítico Tengo con esto? Por lo menos 80 ¿No? 63 Uh... No hace falta más ¿Eh? Mierda Mierda Joder No pe los minions Si el pavo es listo Va a mirar A ver que hemos comprado Tío Joder Ser gilipollas Tío ¿Cómo pierde Versus Cariddis? ¿Estás loco o qué? Joder Y 400 Quito con el 2 Ey 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 Esto ¿Qué es? A ver Timing Eh Uh Qué raro ¿No? Como se ha muerto Uh 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 Qué feo ¿No? Ja 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 Bueno Timing o no Ha sido un buen timing o no Yo creo que sí Yo creo que ha sido mejor timing de la historia Timing histórico yo creo Bueno Conseguimos subida diamante 3 Ah no tenía 20 Eh Todavía 2500 Bueno Una pena Est стоía Ok ! No 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 He